Ahora que vivo con Cristo la vida que Él me ha dado Yo vivo contento, pues la vida era un tormento Y me diste paz, me diste amor y salvación Mi mano nunca me soltó, a pesar de mi error Eres el único Dios capaz de dar perdón Por siempre yo te cantaré Eres lo que yo buscaba, sin duda te seguiré Yo vivo contento, pues la vida era un tormento Me diste paz, me diste amor y salvación Yo vivo contento, pues la vida era un tormento Me diste paz, me diste amor y salvación